¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! Últimamente estoy viendo demasiado a Illo Juan, tío Demasiado, ¿eh? Me encanta No sé si lo conocéis, pero me flipa Gente, me flipa Vamos a ir por aquí Nos llevamos primero el rubí Para luego sacarle la fuerza Bueno, este personaje, si no habéis visto el primer capítulo de él Es un invocador Que funciona con zombies Que prácticamente son muros de carne Que bloquean al ataque Esqueletos Se ponen aquí, que atacan Y luego un espíritu que se llama Banshee, me parece Que o te reduce todo el daño recibido A uno, o hace 25 años a todos los enemigos Está bastante OP, ¿vale? Y pierdes, creo que un tercio Sí, ¿veis? Como se me ha muerto el zombie Pierdes un tercio de tus zombies esqueletos Bueno, de tus invocados Cada turno Un tercio, ¿vale? Un tercio bastante Tus zombies atacan Al final del turno Y los zombies se van muriendo Y bloquean al daño enemigo Está bastante bien Cartas etéreas Ritual peligroso, ¿no? Hace 18 daño a todos los enemigos Cuesta uno menos Cada dos cartas que agotes este combate Cartas que agotes Solo puedo agotar cartas con esto Me lo va a llevar yo creo Gana 5 de bloqueo Cada vez que invoca es un writhe El writhe es el que No Banshee, writhe, ¿vale? El que hace daño a todos los bichos Coloca esto de tu mano Ah, bueno, coloca esto de tu mano Desde donde quiera que esté Mira, me voy a llevar el ritual peligroso Hay que buscar cartas invocadas, entonces Vamos a sacar la fuerza de esto Y si lo mejoramos, ¿cuánto cuesta? Sigue costando 4, pero hace 24 No lo voy a mejorar todavía Porque no... No tengo suficientes cosas para Agotar Tengo para agotar Una sola carta Nada más Perdón Por suerte, los zombies supuestamente se aprovechan de tu fuerza, ¿no? 3 daños al final del turno Afectado por la fuerza Un esqueleto de cada turno Pero aquí... No le está afectando esto Sigue haciendo 3 de daño No 4 Vale, ahora le pego con el tocho Cada dos cartas O sea que si yo hago esto Por ejemplo, si yo le pego con esto Y descarto esta Reduce a 3 Cada dos cartas Ojito, ¿eh? Vale, voy a buscar cartas que se agoten Aquí no podemos llevarnos nada porque no tenemos oro O... 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 Vamos a forjar esto Un poquito más de daño El ritual ese que me he llevado Ha sido como una apuesta Para el late, ¿sabes? Ha sido como apostar ese al late 3 por 5 Estos son 8 Bloqueo 8 Y lo demás Pues me lo como No pasa nada Casi en Cadi Casi en Cadi Es carta que juguemos Invocamos un zombie Lo cual está bastante guay Vale, puedo hacer esto Esto Vale, hemos quitado ya bastante vida, ¿eh? En dos veces que la hemos encontrado No sé, cada vez que la encontramos Nos chupa... Me puedo llevar esto Nos chupa oro Bueno, además Una maldición aleatoria Cuando le cojamos Normalidad Me la puedo quitar, realmente Me puedo llevar esto Y quitarmela O me puedo llevar Frenzy Me puedo llevar esto Sin saber lo que es, ¿eh? Puede ser algo muy bueno Un artefacto al final del turno Pues para esto Me tengo que llevar esto Al comienzo de combate Me tengo que llevar esto 100% 100% Ya me quitaré la maldición De alguna manera Huevo tóxico Todas las habilidades que cojamos Estarán mejoradas Hostia, qué mala suerte, tío 25% de me sale élite, ¿sabes? Bueno, hay que llevarnos esto Bueno, viene muy bien esto, tío ¿Sabes? Ganamos 12 fuerzas gratis Encima la agotamos Tengo que quitarme la normalidad Es muy molesta Esto por aquí Ahí está Perfecto Quiero ver cuántos son los esqueletos Ahora que tengo 3 de fuerza Dame un esqueleto, por favor Tenemos hoguera aquí, ¿no? Igual descanso Descansando mejoro también carta ¿Cuánto hace mi zombie? 4 Vale, ahora sí Creo que ganan Cada 2 de fuerza Había una carta que lo explicaba Si no me equivoco ¿Cuánta fuerza ganan los zombies? Creo que ganaban 1 de daño Cada 2 de fuerza Mira, el ritual Cuesta 0 Por esto, tío Y eso también Ah, ganan con la destreza Punta de pluma No está mal Flesh of Fening Invocamos un Raid Ganamos 18 de bloqueo Y añade 4 heridas A tu pila de descarte A ver, no está mal Porque el Raid Es muy buen bicho, ¿vale? O sea, o hace 25 años Todos los enemigos O te reduce tu daño recibido A 1 El problema Las 4 heridas Las 4 heridas No se van con nada Tendrías que agotarlas Hace daño 4 veces Tu número de zombies Coffin Dance Este es la... El meme, gente Si tu número total De zombies Esqueletos Es múltiple de 4 Invocaste de zombies Nah, no voy a ver nada Esto por aquí Quitamos esto Esto por aquí Esto por aquí Muro de carne Invocamos 2 zombies Ganamos 2 de bloqueo Esta me gusta bastante Sense Prey Invocamos un zombie Y un esqueleto Por cada enemigo en combate No está nada mal Además es innata Tendríamos... La tendríamos de inicio Invocas 2 por... Vale Perder 12 vida Yo entre estas a 2 Así que Sense Prey Me viene muy bien además Porque se agota Al principio del turno Me la va a llevar Pero muro de carne Creo que era un poquito mejor Ah, no me hacía falta Defenderme Porque ya tenía 24 zombies Vale, da igual No importa Strike, strike Puntita de pluma Vale, podemos bajarle Por debajo de 200 Creo que si quito esta Vale, se reduce a 2 Perfecto Vale Por debajo de 200 Está muy bien Me podría quitar una carta Me la podría quitar Con la normalidad ¿Verdad? Frenzy mejorada Ah, me gustaría mucho Llevármela, tío Consumir Agotas las 3 cartas Superiores de tu deck Añadas 3 heridas A tu mazo Bueno, tu pila de descarte Haces 21 a todos los enemigos Eliminar hasta el final Del combate De todas formas Esta carta ya se agotaba Si no me equivoco Ah, no Costaba... Ah, mira Antes costaba 2 Ahora solo cuesta Uff Pues esto puede ser Muy buena opción ¿No? Ah, es muy cara No me la puedo llevar Qué pena Invocas un esqueleto Y activa el ataque de 4 Incrementa el deterioro De tus zombies Y eso En 2 Pero reduce El de los zombies y esqueletos Bueno, no me la puedo llevar Frenzy, tío Pero... Me va a quitar esto Frenzy mejor A dar una buena opción Mira, 3 eventos por aquí Bueno, 2 Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Vale, buen primer turno, eh El golpe de los zombies No activa El enrollar de los viejos Eso mola A la embotellada Podemos resucitar Me gusta Eh... Lansing de Spear Hace un montón de daño Y se agota Al principio de tu turno Juego una carta Enterrada Al azar Y la purga Totalmente, ¿no? Lo que... ¿Qué ataques Que se agoten Tenemos? Ninguno Muro de carne Muro de carne Es muy buena, eh Pero me llevo A un sin de Spear Me voy a llevar A un sin de Spear Porque con punta de flecha Creo que podemos hacer Buen combo, eh Eh... Vamos a pagar a los angos Creo que les podemos ganar Vale, vamos a hacer A un sin de Spear Aquí 12 Vale, perfecto Como revientan, eh Los secretos Pero necesitamos más Más, más, más Más Y... La próxima vez que vayas a robar Una carta de status O maldición La agotas Robas una carta Y curas 7 Invocas un esqueleto Dice daño 3 week No está nada mal esto, eh No está nada, nada mal A ver el goblin A ver el goblin Dinerito Dinerito Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Vale, puedo hacer esto Y esto, ¿no? Me gusta Me gusta, me gusta el combo entre el artefacto y lo de ganar la fuerza Me gusta Uh, espérate un momento Espérate un momento Me he puesto el poder, ¿no? Sí Tu, 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 tu Vamos a curarnos Ahí está Pues ya está Ritual luminoso Ganas bloqueo Y haces la misma cantidad de daño A los todos los enemigos Igual el número de cartas agotadas este combate No tengo muchas cartas Esto es muy bueno Un match enfocado a agotar Pero claro, ¿cuántas cartas puedes agotar? Es que claro, este personaje juega con el rollo de agotarlas Y luego desenterrarlas Con el Burriet, ¿sabes? Pero uff Esto requeriría muchísimo combo Pero muchísimo combo Es que agotadas tengo Mira, una, dos, tres Cuatro Agotar algo con esto Creo que no vale Para nada la pena, ¿eh? Diez de daño a todos Añade una Un wound a tu mano Esto me compensa con esto, ¿eh? Esto hace muy buen combo con esto Esto hace un combo increíble con esto O me lo estoy inventando Sí, ¿no? Vale, stick Voy a quitarme un strike Y defend Cuatro cartas coste cero tu mano Esto es muy bueno Cartas coste cero Seguramente que se agoten Sacrificas a dos esqueletos Al principio del turno Vale, invocas dos zombies por cada uno Convirti a todos los zombies en esqueletos Robas una carta Retén tu mano Ganas y te bloqueo Cuando invoques un raid Convirti a todos los zombies en esqueletos No tengo zombies Pa, 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 pa Vale, herida Podría quitar este zombie Cinco de daño Vale, tengo bloqueo Bueno, igual no tuve que hacer eso Pero bueno Está bien Esto convertía a todos los zombies en esqueletos ¿No? Puedo hacer esto Los convierto en esqueletos Y le los quito Y gano más zombies Cuarenta y dos Le hago una punta Vale Vale Tengo muchísimos zombies Muchísimos Pum, pum, pum Pum, pum Para, para, pam Cuento de todos los zombies en esqueletos No puedo hacer eso Me voy a meter una hostia ahora Que no quiero dos, eh Pero sí que puedo quitar este escalete Y transformarlo en zombie Buena defensa de zombies Buen muro de carne Sí señor 31 me quiere hacer de daño Tío, ¿te quieres dejar de defender? Por Dios Es que no le puedo bajar la vida De ninguna forma ¿O qué? Uno de vida No te creo No te creo Tío Ya basta Eres muy pesado, eh Con la defensa Lose control Añade dos heridas A tu pila de descarte Robas una carta Esto me viene muy bien De nuevo con esto Es que la próxima vez que robes Una carta de estatus o maldición La agotas Y te curas 10 36 de daño agota 48 de daño Dios Lose control Que además robo 4 ¡Ojo! Mejorada Al principio del combate Empiezas con un zombie Y dos esqueletos Cada vez que juegues 10 cartas Invocas un zombie y dos esqueletos ¡Judir! Vamos a llevarnos la calabra mejorada Está muy muy bien Aunque también teníamos el ojo de Esneco Que está bastante guay Y la campana Pero la campana Era tres maldiciones Que bueno Tampoco habría estado mal Las maldiciones con esto No habría estado nada mal Como busco las hogueras Me encantan las hogueras ¿Por dónde voy? Por el centro Tenemos un elite mejorado O debería buscar la tienda Voy por aquí Crear Pociones Fumar ¿Qué podemos quitarnos? Podríamos quitarnos un strike ¿No? O mejoramos Pero el strike Tres a todo No tengo tampoco mucho que mejorar Voy a quitarme un strike Porque está de pluma Tenemos ya Catorce Muy poco 26 Esto fuera Esto por aquí Tiene que haber jugado esto primero Tío Soy bastante imbécil He perdido una cantidad de daño ahí De locos Pero de locos El daño que he perdido ahí Vale Excise Ganas 9 de bloqueo Agotas una carta Si es una carta de estatus O de maldición Robas y ganas energía Coño Bastante buena ¿no? A ver si que no voy a robar Cartas de estatus Ni maldiciones Porque con Stitch Together Las he hecho fuera ¿sabes? Agotas hasta dos cartas De tu pila de robo Robas una carta Agotas Fair strike Nada Vamos a por el Elite Me gusta Esto me gusta Toma 3x8 Chaval This is together Frenzy Y Esto por aquí Voy a comer daño Bueno Me curo ¿no? Bien Ah Solo lo hace una vez Ah Solo funciona Una vez Ah Una sola vez Yo pensé que era constante Habría estado muy OP ¿no? Vale 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 Solo es una vez Bueno Sigue estando muy bien Pero pensé que era constantemente 14 de daño Si esto mata el objetivo Y va a cazar zombies 4 veces el número de zombies 6 de daño Cuando juegas una carta que se agota Regresar Estúpilas cartas Hostia Odio a estos tíos Loco Los odio un montón A ver Eteria Robas dos cartas Todas las cartas se convierten en Eterias 7 de daño Si tu carta continúa en Carta Eteria Vale Eteria Si se activa una llama Aplica 15 Y no 10 de daño Joder Todo malo ¿no? Está todo malo tío A ver que me lleve esto Porque se agota además Vale 44 Es que puedo manchotear a alguien Vale No voy a robar nada Ah es verdad Que tenía lo de Eterio Buena Herier No tengo maldición Ni tengo nada Tenía lo de Eterio Tío no me he dado cuenta 267 Eso es mucho daño Vamos a despedernos que sea un poco Estoy por aquí Estoy por aquí El oricalco no está nada mal ¿Eh? Grey Bargain Regresa una carta enterrada De tu pila de robo Ah no Regresa la tupila de robo Agotando una carta en tu mano O sea Agotamos una de nuestra mano Y regresamos una agotada Uh Espérate Esto no está nada mal ¿Que era Scry? Haces 4 años 2 veces Scry 6 ¿Que era Scry? ¿Alguien lo recuerda? Si yo no me acuerdo Que era Scry Regresa una carta enterrada De tu pila de robo Que podríamos regresar Podríamos regresar muchas cosas Como el Frenzy por ejemplo Voy a llevar esto ¿Viene algún élite? Voy a descansar Y así se me mejora la carta Y estoy a tope de vida Constantemente Vale Vamos allá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí O sea Agotado tenemos Frenzy Es en Scry ¿No? O sea Yo puedo hacer esto Regresar por ejemplo El Frenzy Quitarme esto Vale Me gusta Me gusta 5 por 5 son 25 ¿Eh? Cuidado Con eso me defiendo casi todo Esto ¿Esto? ¿O Ancent Spear? Esto que se agota Tiene mucho poder De todas las almas Que me ha robado ¿No? Creo que funcionaba Así el personaje Estoy reventando Estoy reventando hermano A ver Me llevo Frenzy Agotamos una defensa Ah Pero no me la pone en la mano La pone en la pila de robo Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Oh Lo he hecho al revés Podría haberle hecho mucho más daño Con la punta de pluma Esto me pasa por no jugar Mirándome las reliquias Tío Siempre juego de esa forma Podría haber hecho mucho más daño Con punta de pluma Bueno Espejo de Dolly ¿Que podríamos multiplicar Con el espejo de Dolly? Nada ¿No? No tenemos nada así Realmente importante Que Bueno el daño El ritual Podríamos mejor Podríamos duplicar el ritual ¿Eh? O no vale la pena Estilo Manipular el tiempo Cuando quieres esta reliquia El coste de las cartas Pociones Y sistema de Y lo de remover cartas Se reduce en 100 Esto no está nada mal ¿Eh? Porque me podría llevar Todas las pociones gratis Remover cartas gratis Reliquias por 50 Y las cartas Casi todas gratis también ¿No? Wow 2 de fuerza 10 a todo O 30 de daño Ah Tiene concentración 50% más efectiva Y esta creo que es la de jugarla Varias veces Voy a llevar esta poción Y nos vamos a ¿Qué nos podemos quitar? Otro strike Yo creo Sí Edición especial ¿Qué tiene edición especial? ¿Que cuesta uno? ¿O que está mejorada? Esto tiene repetir Que se repite el efecto de la carta O sea que sacrificas hasta 2 esqueletos Para hacer 9 daños con cada uno La purgas de tu mazo Hasta el final del combate Y se repite Estilos muy buena Pero podemos jugar 5 cartas cada turno Es mi pregunta Creo que no Flesh to flesh Retener Invocas 4 zombies Añadas una herida a tu pila de descarte Esto está bien Otro grey bear gain Podría hacerlo dos veces A veces claro que me Tendría que quitarme Cuando la uso Agotar dos cartas Pocion de locura Ganas 3 de fuerza Reduce La podredumbre Constante en 1 Speeding up the decay Of your zombies and skeletons ¿Qué significa Speeding up the decay Of your zombies and skeletons? No sé muy bien Qué hace Pero me la voy a llevar Y no sé qué más llevarme Flesh to flesh Es que añadir una herida Bueno la herida Podemos combinarla con esto Pero esto solo funcionaba una vez Y esto me pone 4 heridas Ah no me pone 2 Vale si es una muy buena carta esta Que podemos agotarla con esto Si además esto Podemos agotarlo también Con el Con el grey bear gain Esto no está nada mal Regresar una carta enterrada A tu pila de robo Está bastante guapo Estoy por llevármela Quitar otro strike Cuando pueda Sí venga No está nada mal Esto eh Uf Un bar ya Me tengo que llevar el bar ya 100% Y aquí podemos ir a por la tienda Yo creo que va a ser mejor Así le matamos 50 de vida Perdón 50 alma Cambio a curarme Ganar 5 de vida máxima Perder 16 Prefiero esto La verdad Entonces esto Se agota Podemos recuperarla Mola tío Mola bastante eso eh Vale esto que hace Ganas 3 de fuerza Y reduce La podredumbre De tus Bueno la podredumbre Constante en 1 O sea que en lugar De perder un tercio Pierdo Medio Pues se supone que pierdo un tercio ¿No? Decae un zombie cada turno Y esto Decae en 2 Si hago así Dos zombies Pero lo de reducir Un momento A ver Decrease Es reduce ¿No? Bueno En fin Que en lugar de perder un tercio Pierdo la mitad Que es peor Pero bueno Gano 3 de fuerza Por lo cual mis zombies Y hacen el doble daño Es que son la leche 7 de fuerza ¿Sabes? 6 por 4 24 Son la hostia Mis zombies Punto Invoco 4 zombies Que podría haber hecho Ancient Spear Bueno creo que muere ¿No? Se queda 3 de vida Vale El fosil elix me flipa Lo que pasa es que pierdo Un slot de poción Perdería cualquier Uff El fosil elix Me encanta El cuenco tibetano Que igual es un poquito tarde Bueno no Tampoco tan tarde El cuenco tibetano Para sacarle provecho Uff Mamori Me encanta También Es que me encantaría Llevarme estas dos cartas Bueno puedo llevarme Estas dos cartas Estas dos reliquias Me puedo llevar Mamori Esto Esto que es Innata Obtienes una poción Vale Al final de cada ronda ¿De cada ronda? Al principio De cada ronda Obtienes una poción Al azar Al principio De cada ronda Y esta fumada De carta Una poción Al azar Al principio De cada ronda Es una Es una locura ¿No? Esto también Me vendría bien Para poder Agotar Las heridas Joder Es que Me vendría bien Todo tío Esto es buenísimo También Loco Invocas tres zombies Tres esqueletos Y regresas Tres cartas enterradas A tu pila de robo Que barbaridad Esto es buenísimo También Y encima Es súper barato Ah Vale Incrementa Lo otro reducía En uno O sea Me refiero Que cada Cada turno En lugar de perder uno Pierdo la mitad Porque pierdes uno Constantemente Entonces Eso lo reduce Pero a cambio Pierdes la mitad Y esto hace lo contrario Esto te aumenta El número de zombies Que pierdes Cada turno Pero te reduce El porcentual Funciona así ¿No? Creo que funciona así Retener Aplica siete venenos Hace daño igual El veneno Vale 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 A ver Cuenco tibetano Tampoco es para tanto Cuenco tibetano Pero lo mamor Y me lo voy a llevar Fresh like Osh Está mejor Además Bloqueo Fuerza Además se agota Podemos recuperarla Esta me encanta Voy a llevar esta carta Esta me la voy a llevar 100% El fosil elix Me encantaría llevármelo Es que es demasiado bueno El fosil elix Esto y esto Esta He perdido la La potilla de fuego Pero me la suda Vale Mejora las benditas A mi el fosil elix Me encanta ¿Qué tenemos aquí? Esto O sea Yo puedo hacer esto Ahora Recuperar eso Solo tres cartas No vale la pena Utilizarlo ahora Pero bueno Invoco Que me viene bien Invocar Para reventarle la cara Y aquí podría regresar Por ejemplo Puedo regresar esta ¿Sabes? Y la vuelvo a utilizar ¡Qué guapa! Caos destilado Si te daño Todos los enemigos Y bocas dos zombies Al principio de tu turno Juego una carta Una carta de habilidad Enterrada Y púrgala Nah O sí Nah Prefiero tener ahí Diferentes cartas Enterradas Para elegirlas Un campeón de la arena Un héroe Campeón de la arena Era el Creo que era el doble goblin ¿No? Ah Goblin y capataz Qué puto asco Me da el capataz Vale Esto seguro Me hubiera gustado Jugar esto Más esto Pero Prefiero esto Vale 40 daños En mi zombie ¿Sabes? Qué pasada Estamos fuertes Porque da maldición en tu mazo Comienza cada combate Con una fuerza adicional Vale Maldiciones no tenemos Pero bueno Durante el primer turno Las cartas están mejoradas Las cartas que robes Estarán mejoradas O sea que si el primer turno Robo por ejemplo Esta Y las cuatro cartas que robo Estarán mejoradas Si no lo están Robo todos los zombies esqueletos Robas dos Invocas un raid Ganas 18 de bloqueo Me puedo llevar esto Porque el raid Nah bueno Teniendo fossil elix 85 de almas Perder 20 de vida Reliquia Me vuelvo maldito Ganas un frágil Bueno el frágil me da bastante igual ¿No? Ah vale Que tengo lo de amor Y es cierto Nunca me acuerdo Tío Gente tengo que fijarme más En las reliquias Mira ahora tengo punto de pluma Y ya verás que la voy a cagar Cinco fantasmales Ganó un intangible Agota Me quedaría con 35 de vida Es muy poco O sea Esto es bastante guapo Porque aparte de De que me vuelve casi inmortal Cada turno Cada turno Bueno cuando juegue esto Es etérea Por lo cual desaparece Bueno Espérate Si no la juego Se agota y reduce lo otro Nada pasó Espérate Puedo hacer strike Y ancient spear No se puede recuperar esto Vale Vamos a hacer frenzy Invocar Y bloqueo como un cabrón ¿Sabes? Un poquito más Un poquito más Vale buena Llamada de la tumba A ver No es mala Al principio tu turno Juegas una carta enterrada De habilidad Por supuesto Y la purgas Cartas de habilidad Enterradas Tendríamos esto La jugaría gratis Realmente Esto 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 No esto no Es que la purgas No podría recuperarla Y te obliga a jugarla Por lo cual si no quiero hacerlo Brains Cartas para invocar Zombies Tengo muy pocas No tengo esta Tengo esta Esta Bueno Esta Está bien Vale Senso spray Esto por aquí Quitamos esto Hago otro Defender Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale ¿Puedo hacer Ancient Spear? No ¿Puedo hacer Claw? Es que Llamada de la tumba Bueno Llamada de la tumba Está bien Y me recupero Llamada de la tumba Let's go Vale Vale Revienta a mis zombies Si Pierdo la mitad ¿No? Lo cual no mola nada Todo lo que he perdido Todo lo que he perdido Ahí chaval Ese poder Lo de Lo de Que pierdas la mitad Tío No me gusta mucho La poción esa Esa poción No me mola Tío No hagas de convencerme Te hace perder Demasiado Cada turno Joder Como bloqueo Pero como ataca Pero como ataca Él también La madre Que lo parió Eres muy pesado Hijo Muy pesado Tiene que haber jugado Esto primero Tío Es que hago las cosas De verdad Que guapa Es la llamada De la tumba Constantemente Pum 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 Trayendo bichos Y cartas También Cálmate Me gusta Me gusta Le llama A la tumba Cerroce líquido Ostia La forma de liche Os acordáis De esta mierda Esto está rotísimo Ofrenda etérea La próxima vez Que agotes Tres cartas En un turno Invocas un Raid Eso es Brutal Lo que pasa Es que tampoco Tengo para agotar Tres cartas ¿No? Me tengo que llegar A la forma de liche La forma de liche Es prácticamente victoria ¿Vale? Me voy a hablar ya De maldita Porque total En el siguiente piso Solo hay un cofre Sí A lo menos que En algún evento Me salga un cofre Voy a ir por las hoqueras Tío Forma de liche Invocar 5 esqueletos Cada turno Esto está muy roto Está muy roto Tío Mira Puedo jugar esto ¿Me defiendo? 16 Sí Me gusta la calavera Esta Forma de liche Vale Los control Esto por aquí Esto por aquí Punta de pluma ¿Eh? Tengo que fijarme más Tío De verdad Tengo que fijarme más En las reliquias Mucho más Vale Vale Me da un poquito igual Todo esto me da un poco igual Perder prey Lich form Perder el strike Muchas gracias Y aquí Ganamos 4 De fuerza Es que la poción esta Tío Vale Sí Hacen más daño Pero es que pierdes más zombies Cada turno Pierdes la mitad O sea Ya no pierdo 1 ¿Vale? Ya no pierdo 1 Cada turno Como perdías antes Perdías 1 Más 1 tercio Creo que era Ahora pierdes 2 No Pierdes 0 Pero pierdes la mitad ¿Entendéis? Antes perdías 1 Más 1 tercio Ahora pierdes 0 Pero la mitad Bueno Voy a dar el frenzy Creo que es así Si no lo he entendido mal Creo que es así Buena Buena Odio este bicho Que asco me da Coño Esto por aquí Frenzy Esto también Lo recuperamos todo Dios que paliza 32 7 por 3 son 21 Me pegaría Me pegaría de un poco más Bueno Puede ser esto Y esto Creo que me defiendo ¿No? Sí Además tiene el fosil Elix Es verdad Nice Vale pues esto Esto Y esto 6 por 13 13 esqueletos Tío Vaya por dios Un combate complicado ¿Eh? Ganas 5 bloqueos Robas una carta Ganas 1 de energía Y agota Esto me gusta Sin mirar lo demás Soy así Lightloop Si tienes energía Que no has gastado Esa cantidad La robas en cartas Al principio Del siguiente turno Lleva la llave Saffiro Vamos a romperlo 10 de vida máximo Let's go Voy a mejorarme los defender Fíjate Porque el daño Creo que me sobra ya Pero igual me falta defensa Forma leche de mano Voy a recuperar el frenzy Sí Tenemos que animar los muertos Vamos a pegar y agotar Ponemos frenzy Echid Echid Da igual Madre de dios Es que ya Ya está Ya hemos ganado Ahora necesito la carta Que transforma esqueletos En zombies Y hemos ganado de sobra Esto no lo voy a dar Si tuviera más fuerza Si pudiera multiplicar la fuerza 500 de vida Le he quitado Más o menos Que locura Cerebros Flesh Nada Vamos a forjar Voy a seguir forjando Los defender Portal Podría ir a por este Pero es que no quiero ir a por la No quiero ir a por la ballena Me da mucha pereza Curar todos los PVs Perder de vida máxima Requere Nada Paso El evento ese 333 almas Casi nunca lo consigo Bueno, creo que nunca lo he conseguido Un loot Eh, usar Curset Key Ya la agoté, ¿no? Ah, pero me da Es verdad Me da una energía Vale, si uso Curset Key Lo abrimos Sin ningún tipo de castigo Supongo Pero perder Curset Key No quiero perder Curset Key 50% de probabilidad De recibir 32 de daño Recibir 20 O recibir el splinter El splinter era Recibes 12 de daño Robas una carta Y se agota 2 Yo que sé Dámela Frenzy mejorada No me hace falta el frenzy realmente ¿Qué tienes para mí, bebé? Apoteosis Tengo prácticamente Todo mejorado Apoteosis no vale para nada Esto tampoco vale ya para nada Esto tampoco vale para nada Las cargas de maldiciones jugables No se pueden jugar No vale para nada El cuerno de goblin Bueno Esto tampoco ya no vale para nada El jengibre tampoco Invocas un zombie Dos esqueletos y un wright Pierdes uno de fuerza Y uno de destreza Esto es Jesucristo Mejorado Esto es Jesucristo Pero no tengo para mejorar No tengo para mejorar No tengo para mejorar Todo Si es un ataque de mil Lo reduces a uno Y si no van a hacer daño a tu vida Al final del turno El Raid explota Ya sea 25 daño a todos los enemigos Está super guay, tío Es muy buen bicho Freshbone Si invocas un esqueleto Los esqueletos hacen 3 más de daño Durante 2 turnos Esto me gusta que flipas, eh Esto me gusta que flipas Vaya, Freshbone Nos quitamos el último strike Y nos quitamos también Splinters Y... En principio ya, ¿no? No quiero hallarme esto Carta incolora De boss El pondfish Aplicas 10 droning Eh, el droning mola En tu siguiente turno Ganas 30 de bloqueo Y 2 de fuerza Vale, esto me gusta Minus Control Esto seguro Y por recuperarla, ¿sabes? ¿La he recuperado? ¿No me la he recuperado? Ah, claro Tiene que ser de clase Tiene que ser de clase Perdón, perdón, perdón Le he liado ahí, eh Le he liado bastante Tiene que ser una carta de clase Vale, vale, es verdad Vaya liada, coño No me acordaba de ese detallito Desenterrar cartas Solo vale con cartas de tu clase Ahora tenemos frenzy Esto y esto Es que fuerte está el personaje ¿Otro frenzy? Qué pesado, ¿no? Buah Tengo las dos pociones De fuerza calentitas, eh Mira, pum Pum Forma de liche Calentito, calentito Más fuerza todavía Madre de Dios Esto seguro Yo qué sé Esa misma ¿Qué puedo agotar? Voy a agotar esta Bueno, porque al final Ser una carta de ataque Coste cero Tampoco quiero agotarme El defender, ¿sabes? Dios El huesito aquí Frenzy Madre mía Le acabo de quitar 100, ¿no? Vale, ¿sabes lo que te digo? Pum Fuera orbes Lo siento, bebé 11 de fuerza Madre, 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 madre Madre Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura, tío La forma de liche Ah, ya me está Ya está, tío Qué locura Hemos ganado sin forma de liche La forma de liche la hemos obtenido hace poco ¿Vale? O sea, todo lo anterior ha sido Un combo de desenterrar Y agotar O sea, cartas de exhaust Y luego con desenterrar Mola muchísimo lo de desenterrar Mola un montón Porque claro, normalmente Las cartas que se agotan Son poderosas ¿Sabes? Las cartas que se agotan Suelen ser cartas poderosas Que se agotan Porque es injusto Jugarlas dos veces Entonces, como las puedes desenterrar Prácticamente gratis Porque no me Ni siquiera me costaba vida Desenterrarlas Me dices, bueno Te cuesta dos de vida Desenterrar cartas Pero no, es gratis ¿Sabes? Las desentierras Las puedes poner en tu mano Dos de fuerza Tres de fuerza Uno de fuerza Invocas No sé cuánto Qué locura, chaval Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Ha estado bastante guay Siento no haber ido por la ballena Pero es que el combate de la ballena Es tan largo Tan tedioso Aunque, bueno Con el mazo que teníamos Igual iba a ser hasta divertido Pero un poquito Un poquito tedioso El combate con la ballena Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra, chao